Hola chavales, quería recomendaros una cosa, sobre todo para los que os gusta ir con el casco abierto y son las gafas de ciclista. Son las gafas que la verdad que están muy bien, si te gusta ir con la visera abierta para proteger los ojos. Se ve muy bien de sin sol y según va pegando el sol se van oscureciendo. Yo hace dos años que las tengo y me van de lujo. Son de la marca Uves, son de ciclismo y las tenéis de muchos precios. Así que esta es mi recomendación para hoy.